Castilla-La Mancha es el escenario de rodaje de El Nudo de Ángela, la nueva producción del cineasta alcazareño Hugo de la Riva, apoyada por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, Castilla-La Mancha Media y el Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. Junto a de la Riva, coproducen la cinta, film makers Monkeys, claqueta blanca, producciones y alaja film. Entre los muchos proyectos que se han empezado a poner en marcha en este verano, que al final ha acabado siendo más ajetreado de lo esperado, tenemos concluido hace muy poquito, unos días, el rodaje de El Nudo de Ángela, que es el primer cortometraje de Diana Rojo, en el que soy productor, y que cuenta una historia muy potente sobre educación sexual, sobre bullying. Este cortometraje lo hemos rodado entre Toledo y Madrid, y nuestra previsión más o menos es de estrenarlo de cara a septiembre-octubre de este año. El Nudo de Ángela es una historia que trata de temas como el bullying, el despertar sexual de los adolescentes, y la problemática del consumo de pornografía en menores con un enfoque de sensibilización. Este guión, escrito por Diana Rojo, representa a su ópera prima como directora, donde destaca un joven equipo compuesto en su inmensa mayoría por mujeres. De la Riva también está trabajando en un documental que lleva a la pantalla el problema de la ELA, una dura enfermedad con la que lucha su protagonista, que no es otro que Juan Ramón Amores, senador y alcalde de La Roda. Una persona que se ha empeñado en dar a conocer esta enfermedad, y ponerle los límites que pueda para seguir viviendo su vida con la mayor plenitud que la dolencia le permita. Hemos arrancado también, a través de la productora Alaha Films, un largometraje documental, basado en la historia de Juan Ramón Amores, que es senador y alcalde de La Roda, y a quien en el año 2015 le diagnostican ELA, y desde entonces todo su historial de vida y profesional va siendo un ejemplo de una muestra de superación impresionante. Hemos empezado a rodarlo en La Roda, en Madrid también y en Albacete, y nuestra idea es continuar con el rodaje a lo largo de lo que queda de año. Se trata de un documental largometraje muy realista, donde cuentan la enfermedad y cómo la vive todo su entorno desde el punto de vista social, laboral y económico, siempre desde el optimismo que caracteriza a esta persona tan especial. Bueno, esto es un documental muy a pie de realidad, en el que compartimos con él un poco el día a día, de lo que supone no solamente su agenda profesional, sino también lo que es su enfermedad. Y no solamente en la figura de Juan Ramón, también en la de Mónica, su mujer, y la de sus hijos. Al final es una enfermedad que no solamente afecta al paciente, sino que afecta a toda la familia de una manera muy terrible, y también en el plano económico. Y en nuestra cabeza, o por lo menos en la concepción que tengo yo del proyecto, la idea es contar una realidad, pero a través de la vista, de los ojos, siempre optimistas y llenos de brillo y de alegría que tiene Juan Ramón. Cada vez podemos encontrar más profesionales en estos campos de producción audiovisual en nuestra tierra. Hugo de la Riva, que ya tiene gran cantidad de trabajos a sus espaldas, afirma que la creación audiovisual ya no es una moda pasajera, sino que se ha demostrado que hay creadores que trabajan con muy buena calidad. Haciendo mucho y todo lo que se puede. Es verdad, de un tiempo a esta parte, cuando yo empecé a hacer cortometrajes en Alcázar, yo no conocía a tantas personas que se dedicasen a esto, y creo que la suerte es que esto ya es una realidad, ya no es una moda pasajera que pueda ser fruto, al final, de un éxito muy puntual de alguien de la comarca, sino que realmente somos un lugar donde podemos aportar talento, creatividad, personas profesionales, y Alcázar, en ese sentido, creo que sigue siendo y va a ser puntero en esta cuestión. En cuanto al nudo de Ángela, su nuevo corto en el que actúa como productor, es una coproducción nacional de empresas de Castilla-La Mancha y Madrid, y está apoyado por la Junta de Comunidades a través de sus ayudas para el audiovisual. Se estrenará nacional e internacionalmente en los primeros meses de 2025.